En los próximos minutos le daremos a conocer la información más destacada del día que se genera a través de las diferentes fiscalías que integran el Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público y Ministerio de Gobernación sostienen segunda reunión de trabajo. Fiscalía realiza operativo Guardianes Digitales de la Niñez. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, sostuvo la segunda reunión de trabajo interinstitucional con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, con el objeto de dar seguimiento a la coordinación de esfuerzos interinstitucionales en favor de la población guatemalteca. Entre los temas abordados se encuentran las acciones en el combate a las extorsiones, estafas, narcoactividad, delitos contra la vida, entre otros. Así también se presentaron avances y resultados conjuntos del CICNAC, esto con el fin de generar las coordinaciones correspondientes para que el proyecto continúe avanzando. En la reunión participaron también los cuatro viceministros de Gobernación, funcionarios del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil. Por el Ministerio Público, el Secretario General, los Subsecretarios Generales, Fiscales Regionales de Coordinación Nacional, Fiscales Regionales, Secretarios, Subsecretarios, Directores, Jefes de Dependencias Administrativas y Fiscales de Fiscalías Especializadas. Con el objetivo de fortalecer investigaciones en curso, la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en conjunto con la Coordinadora Nacional y el apoyo de la Policía Nacional Civil, desarrolló el operativo denominado Guardianes Digitales de la Niñez. Se desarrollaron nueve diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Jutiapa, para recabar indicios relacionados con material de abuso sexual infantil. Como resultado de esta diligencia desarrollada en el departamento de Jutiapa, se coordinó la captura en flagrancia de Adolfo Alejandro Soto Ramírez por posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Tras desarrollar la revisión de su dispositivo móvil, se encontró material pornográfico infantil. ¡Gracias!